Cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega extiende la cordial invitación a participar en el cuarto ciclopaseo binacional este domingo 10 de julio desde Mira hasta Tulcán, inscripciones en sección inversiones, valor 5 dólares, se entregará kit, 3 abastecimientos, transporte hasta Mira este domingo 10 de julio, salida a las 9 horas, ciclopaseo de la cooperativa Pablo Muñoz Vega también se invita a los niños de la cuenta Pablito al primer campeonato vacacional Copa Pablito, niños desde 6 hasta 13 años y como si esto fuera poco, en la inauguración estará Giovanni La Sombra Espinosa y para las niñas, participar en el evento de cheerleaders, inscripciones gratuitas en la sección servicio al cliente no se olvide de ahorrar, que en este mes va a ganar vehículos, electrodomésticos, dinero en efectivo, laptops, tablets, celulares ahorre más y más en la Pablo Muñoz Vega cooperativa Pablo Muñoz Vega invierte en tu futuro